...tanto en estos tiempos. Ahora sí, Luis, te tenemos en línea. ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto y también te vemos a través de la pantalla, Luis. Queremos preguntarte cómo nace la iniciativa y cuál es el objetivo. Bueno, a ver, la iniciativa creo que arrancó individualmente de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que después cada uno tenía algún personaje en común que nos nucleó y decidimos juntarnos todos para empezar a hacer esto. Y la finalidad es poder darle una mano a la gente de salud, que es la que está en la primera línea de batalla, ¿no? Claro. Así que bueno, nosotros pusimos nuestras impresoras 3D a disposición y empezamos a fabricar primero con un diseño propio, después se lo fuimos viendo en cuanto al tiempo que nos demanda imprimir cada unidad, fuimos arreglando ese diseño, terminamos usando un diseño que pertenece a San Luis y que está aprobado y que, bueno, es el que mejor nos posiciona en cuanto a la cantidad de tiempo que nos demanda imprimir y en la cantidad de material que lleva, ¿no? Claro. Las impresoras 3D, Luis, que han tenido también un rol dentro de la colaboración en esto del coronavirus desde un comienzo, ¿no? Se habló del rol de las impresoras 3D y la importancia que tienen para colaborar dentro de las medidas de prevención. Sí, claro, claro que sí. Sobre todo porque en estas cuestiones donde hay tanta demanda de todo, lo que tiene que ver con las cuestiones de salud y demás, que yo tengas la posibilidad con una impresora hogareña de replicar algunas de estas cosas, las torna indispensable, diría yo, para poder suplir la cantidad de material que necesita, en este caso, nuestra gente de salud o nuestra gente de seguridad, la que está en contacto, digamos, con posibles infectados para que ellos estén protegidos. Así que sí, son fundamentales. La tecnología 3D, la impresión 3D cada vez, es parte más fundamental de la vida cotidiana, aunque uno no lo crea, pero desde el vierte en la tapa del control remoto que se te perdió hace dos años y tenés las pilas sueltas hasta hacer el equipo. Claro. Y cuesta mucho, Luis, el diseño de este tipo de elementos, en el caso del reemplazo de los barbijos, ¿cuánto tiempo más o menos demanda hacer uno? Ya, lo que te decía al principio, digamos el tema de los diseños, si lo haces vos, si tenés conocimiento en diseño, te puede llevar más o menos tiempo, pero lo más importante, digamos, es la impresión respecto del tiempo que demanda una vez que te pones a producir. Entonces, la idea de esto fue buscar una visera, la que estamos haciendo es esta, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí, se ve perfecto. Se ve perfecto, Luis, sí. Más o menos hora y media la tenemos terminada. Usa un polímero que se llama PLA y nada, bueno, eso es lo que hacemos. Claro. Es un formato que ya está diseñado, digo, la máquina hace todo el resto, no hay que hacer diseño por diseño, sino que está hecho una sola vez y luego se imprime. Claro, vos puedes hacer el diseño que quieras. En este caso, nosotros nos recibimos por un diseño que estaba probado en San Luis, que es muy cómodo para usar, no aprieta, y se puede sacar y sustituir fácilmente el acetato. Entonces, y sobre todo que lleva poco material y poco tiempo para imprimirla. En general, las impresiones 3D suelen ser bastante lentas, así que sacar una unidad cada hora y media está bien, digamos, o sea, es un buen promedio. Claro. Luis, ¿y qué costo tiene elaborar cada uno de estas viseras? Porque la campaña también pasa por el hecho de que la gente pueda aportar los elementos para producirlas, ¿verdad? Bueno, sí, en este caso nosotros empezamos a imprimir estas viseras con el material disponible que teníamos nuestro propio. Hoy la gente, por suerte, nos está ayudando mucho con la donación para poder nosotros comprar los filamentos que se necesitan. Si querés, te muestro cómo son. Sí. Ahora tengo, esto es, por ejemplo, un rollo de filamento del que utilizamos nosotros. Ese filamento tiene un costo aproximado de 1.500 pesos el kilo. Y de cada kilo pueden llegar a salir entre 30, 40 viseras. Bueno, es un número interesante. Me refiero a que no es tanto el monto para la cantidad de viseras que se pueden conseguir con un kilo, ¿no? Sí. Todo depende de cómo vos configures tu impresora y la cantidad de material que le digas a la impresora que ponga en el diseño, ¿no? Claro. La gente, entonces, Luis, que quiera colaborar con este proyecto, ¿puede aportar para la compra del insumo? Sí. Nosotros tenemos la página, como bien dijiste al principio, estamos nucleados, primero, digamos, con la gente de emprendedores de Corrientes. A mí me convocaron y yo acepté y formamos lo que se llama makerscorrientes.com. Sí. Ahí está la página donde se pueden hacer donaciones. Y gracias a Dios, por suerte, estamos recibiendo mucha ayuda de hasta incluso de instituciones como el Club de Rugby Tarahui, a través de su presidente, Diego Gómez Col, que se comunicó con nosotros, así que para hacernos un aporte. Y así que estamos muy agradecidos. También, en el caso particular, a mí me llamó en su momento, hace unos días, perdón, atrás, el ministro Ortega, que me donó, nos regaló acetato para las máscaras. Así que, a ver, es muy contento, pero no lo que pongamos. Buenísimo. Acá ingresamos a makerscorrientes.com. Y es bastante intuitivo y sencillo de ingresar a la página y entender las funciones. Si uno tiene una impresora y quiere ayudar, puede enviar la información para colaborar. Si es proveedor de los elementos básicos, también puede informarlo. Si trabaja en un lugar de salud y necesitan estas viseras, también puede informarlo. O si quiere ayudar donando para la compra de los insumos, son las cuatro opciones que aparece en la página. Así que hay que ingresar a makerscorrientes.com. Es súper sencillo y es súper intuitivo. Así es, así es. Perfecto, Luis. Todo lo que hacemos, hoy la vamos a tratar de, digamos, de nuclear en el Comité de Crisis. Son los que saben para quién es distribuir este tipo de material. Y obviamente ellos saben cuáles son las prioridades o cuáles son los lugares específicos donde mejor pueden ser recepcionados y darle un uso. Totalmente. Bueno, muy interesante la iniciativa. Va a ayudar mucho en estos momentos, donde sobre todo escasean los insumos a nivel mundial, como barbijos, elementos que han tenido mucha demanda en los últimos tiempos. Así que esta iniciativa es más que importante. Te mandamos un saludo, Luis, y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y gracias por difundir. Luis Carson, de Médica Escolrientes.